Check it in microphone, check it, check it out, check it out, check it out La Death Note al lado de la Billboard era como la lista de Schindler Me rompió los huevos la sorpresa, artista de Kinder Me puse las gafas sin ver Residente en el top 1, otra estafa de Tinder Ves de meses, piden este mes, no se olviden que este a veces se extremece Quienes no crean que en mi rece dicen que este viejo ni está en el FMS Juego en otra liga y ni está en el MLS Soy un vieja escuela, les dejo secuelas, se cuelan con mi canción Soy tu educación, soy tu tutela, me entierro en sus pechos como escarapela Soy el que lo funda en el boom-bap, llámame José Pedro Panella Estamos tirando aparte y motivando underboss Mirando como yo estoy dominando el arte y nominando, vomitando tu desastre Yo no tuve sastre, traje reflexiones pero a las que ludes artre Para mí el rap es una tesis dura, 300 de IQ y 60 de cintura Deme si te situra, lyrics que si duran, me curo con fuego como en Phoenix Me dicen Kevin Durant, soy de la época de Cita Rosa Si un día me evocan, seguro que se excitan, gozan Si me citan, rozan, no necesitas rosas Te paseo en mi carroza, donde se dedican prosas Busco raperos que deben ser imitados Ve mi listado, hay nieris pintados, bien limitados Si no escriben no puede ser ni citados Solamente quieren ser indicados pagando el verificado Ahora me hablan a mí, y me atacan a mí No me bajan así, que me sacan a sí Miren quien regresó El escapado del asilo, hoy así los ubicó Ahora me hablan a mí, y me atacan a mí No me bajan así, que me sacan a sí Miren quien regresó El escapado del asilo, hoy así los ubicó El uruguayo fue el ensayo, pero de un fallo mortal Te detallo que decayo desde mayo en lo moral En agua duplicaron el cloruro con sal Los que no gobernaron, usaron el nóbulo frontal Hoy juro contar algo oscuro total Con tal de vender violaron un derecho que es universal Violar es habitual en una derecha muy liberal Mientras suban sus acciones, nuestra vida le da igual Las empresas ganaderas forestales Agotan las reservas y las cambian por metales Mientras damos privilegios a las multinacionales Se cagan en hipertensos y los enfermos renales Vender tantos bidones fue un negocio nítido El agua es lo más valioso, aunque parezca insípido Los empresarios quieren peso de el líquido Como el titán, por culpa de el peso, el peso lo líquido ¿Qué tal los hablesón? Me dicen ya no hables don Entonces dame el don, que escupo flow dentro del charlestón Del habletón, enchufa el cablezón, que este cabezón Hará frases en compases, compases que claves son Ahora me hablan a mí, y me atacan a mí No me bajan así, que me sacan a sí Miren quien regresó El escapado del asilo, hoy así los ubicó Ahora me atacan a mí, y me atacan a mí No me bajan así, que me sacan a sí Miren quien regresó El escapado del asilo Sé que en este momento los argumentos que te dieron Te robaron la confianza Los políticos llenaron sus bolsillos, no tu panza Los partidos tan partidos como tu esperanza Son como Frodo, detrás de una alianza Y es por eso no conforman mayorías Y luego de electos, no conforman mayorías Las urnas están vacías, al igual que alcancías Entonces en el futuro votaremos una cia Cia Yo, como lo canta con mi flow Como lo chían Yo, la melodía Wow, por eso griten Wow Traje mensaje, mi lenguaje no te da una trgua Se pone a ser calistenia Quiero que toda la gente presente me entienda Hasta con lenguajes de señas Dicen que yo no me puedo poner a rimas Porque tengo los dientes potizos Quiero que ustedes puedan aguantar respirar Como yo que improviso Y solo porque sea un viejo con poca memoria No olvido mi historia El pasado no piso la cara de cada persona Que escucha mi rima De como este viejo lo hizo No me voy de rumba Mi ritmo es el bumba Mi rima es plena Porque está cerca de las tumbas Me llevo ratas que acatan Y acá están atrás de las catacumbas De gollo gallo Parece macumba Se pelean los fans de Barbie Oppenheimer Es como ejecutar a Bambi Que se copen haters Todo es bomba Entre los unos y los otros Y al final Si somos Barbie Porque juegan con nosotros ¡Suscríbete!